Icono musical legendario y aficionado a las carreras de caballos, Jerry Moss, fallece a los 88 años antes de adentrarnos en la vida excepcional de Jerry Moss, instamos a nuestros espectadores a suscribirse a nuestro canal y compartir este contenido para estar al tanto de las últimas noticias. Siéntanse libres de dejar sus comentarios, y recuerden, tienen la oportunidad de sugerir un video de homenaje para cualquier celebridad fallecida a la que admiren. El mundo llora la pérdida de un verdadero visionario, Jerome S. Moss, conocido por ser cofundador de I.M. Records junto al talentoso trompetista y líder de banda, Erval Perks. Las contribuciones de Moss abarcaron no solo la industria musical, sino también el emocionante mundo de las carreras de caballos, dejando una marca indeleble en ambos. Jerry Moss, nacido el 8 de mayo de 1935 en la ciudad de Nueva York, emprendió un viaje notable después de graduarse de Brooklyn College con un título en inglés, y de servir en el ejército de los Estados Unidos. Su carrera musical se encendió cuando desempeñó un papel fundamental en la promoción del éxito 16 candles de The Cres en Coed Records. Un traslado a California en 1960 lo llevó a asociarse con Erval Perk, formando Carnival Records antes de evolucionar hacia el icónico I.M. Records. En 2004, Moss tomó las riendas en una nueva dirección, al ser nombrado en la Junta de Carreras de Caballos de California. Su pasión por la cría y propiedad de caballos condujo a una victoria histórica en el derbi de Kentucky en 2005, donde su caballo, Giacomo, triunfó, asegurando el premio de primer lugar más grande jamás otorgado a Moss. El legado musical de Jerry Moss se entrelaza con la historia de I.M. Records, que él y Alper nutrieron hasta el éxito. Su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006, marcó un logro supremo en una carrera definida por la innovación y la excelencia artística. En un ámbito personal, Jerry Moss contrajo matrimonio con Tina, Morse, Moss en 2019, tras haber estado juntos desde 2016. Sus hogares en Bel Air, California, y Maui, Hawaii, fueron testigos de una historia de amor que trascendió décadas. Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de Jerry Moss el 16 de agosto de 2023, a la edad de 88 años, en su hogar de Bel Air, California. Al despedirnos de un visionario multifacético, honramos su impacto perdurable en el mundo de la música, las carreras de caballos y la filantropía. Recuerden, al suscribirse y compartir, se convierten en parte de nuestra comunidad, y su voz importa. Siéntanse libres de compartir sus pensamientos, y no olviden dejarnos saber si desean que creemos un video de homenaje para una querida celebridad fallecida de su elección. Gracias por ver el video.